El argentino no es ningún desconocido en el medio peruano Sebastián Becazece. Tiene 41 años y tiene una trayectoria muy sorprendente, siendo Perú donde empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol. Cuando tenía 22 años recibió el llamado de Jorge Sampaoli para que viaje a Perú y se convierta en su asistente técnico. En medio de una inestabilidad un joven Sebastián Becazece se enrumbó al Perú, haciendo su travesía en bus durante tres días. Sin embargo, el Perú no fue tierra fácil para Becazece quien tuvo que acomodarse en cualquier lugar para poder dormir. Con Jorge Sampaoli, compartió 13 años juntos siendo una de las personas que más le enseñó del medio futbolero. Su camino lo llevó por Perú, Ecuador, Chile, Argentina. Además, Sebastián Becazece, ha sido colaborador de Marcelo Bielsa, pues él se encargaba de hacerle seguimiento a los argentinos que jugaban en nuestro país. Por el perfil que maneja el argentino y su conocimiento del medio peruano tras pasar buen tiempo en el país lo hacen la opción número uno de la Federación Peruana. Por si Ricardo Gareca decide no seguir con la delegación peruana, Gareca le pidió un mes para poder pensar su futuro. Pero esto no fue impedimento para que la Federación Peruana de Fútbol empiece a ver otras opciones. Por otro lado Juan Carlos Oblitas comentó que Ricardo Gareca se encontraba con el ánimo bajo por la eliminación de la selección peruana aunque ya hay ofertas para llevarse a Ricardo Gareca. La selección peruana, se aferra a que se pueda quedar. ¡Suscríbete al canal!